bienvenidos a consejos prácticos de nutrición mi nombre es elizabeth barcia soy licenciada en nutrición y hoy vamos a compartir nuestro primer consejo práctico que es come alimentos naturales es importante que comas alimentos naturales que bases tu alimentación en ellos principalmente los que estos alimentos que se obtienen directamente de las plantas y de los animales y por ejemplo me estoy refiriendo a frutas verduras legumbres carnes leche huevos cereales como maíz arroz trigo avena también pueden ser aceites vegetales semillas frutos secos especias hierbas naturales y agua o las infusiones naturales que se puedan elaborar con ellas muchas veces estos alimentos naturales se someten a un proceso mínimo por ejemplo como de pelado como cuando compramos frutos secos por ejemplo los pelados o molido como el caso de las harinas o congelados que a veces podemos comprar frutas o verduras congeladas pasteurizado de la leche fermentados que al ser procesos mínimos que no cambian ese alimento natural ni les agrega sal ni azúcar ni grasa los consideramos de todas formas alimentos naturales es importante que en el día a día elijas preparaciones caseras que estén elaboradas con este tipo de alimentos naturales porque está asociado a un mayor nivel de bienestar a una mejor salud y también a una menor incidencia de enfermedades ahora cuando vayas a conseguir estos alimentos te vas a dar cuenta que también hay otro tipo de alimentos alimentos y algunos de ellos se llaman alimentos procesados que son productos en los cuales los alimentos naturales se les ha agregado azúcar o sal o aceite con el objetivo de que duren más pero también de que sean más aceptables y entonces por ejemplo acá hablaríamos de unas verduras que pueden venir en una lata que tiene agua y sal o frutas en conserva que vienen en almíbar que está elaborado con azúcar o alguna carne que venga en conserva con sal o con aceite estos alimentos procesados conservan esa identidad del alimento natural pero están desbalanceados nutricionalmente por ese exceso de sal o de azúcar o de grasa pero hay otros alimentos que todavía están más procesados que son los alimentos ultra procesados en este caso tienen poco o nada del alimento natural y están compuestos principalmente por ingredientes de origen industrial o sea están compuestos mayoritariamente por aditivos alimentarios como ser conservantes estabilizantes colorantes saborizantes aromatizantes edulcorantes agentes de masa o volumen que aparte de esa sal esa grasa es azúcar que pueden tener añadida van a hacer que tengan ciertas características que de alguna forma engañan nuestros mecanismos naturales de regular el apetito y van a incentivar a invitarnos a que los comamos en cantidades mayores a las necesarias y nos predisponen por lo tanto a sobrepeso obesidad a qué alimentos me refiero por ejemplo bueno muchos de los que ya vienen prontos para calentar y servir algunos de ellos vienen congelados también lo que son sopas y fideos instantáneos los copos de desayuno barras energéticas galletitas los refrescos tipo bebidas vaciosas los jugos también lo que son helados salsas chocolates golosinas en general muchos de los snacks papas fritas y bueno podríamos seguir extendiendo la lista y para darles un ejemplo podemos comparar lo que es un pollo que es un alimento natural versus un alimento ultra procesado que sería la nugget de pollo en este caso vemos que la lista de ingredientes de la nugget es mucho más extensa que el alimento natural quiere decir que estamos comiendo muchas más cosas que sólo pollo y que si ponemos a leer detenidamente vamos a ver que estas nuggets van a tener mayor cantidad de carbohidratos porque además tienen pan rallado tienen harina de trigo de maíz de mandioca almidón harina de arroz pero además van a tener más grasa porque tienen aceite vegetal porque tienen piel de pollo van a tener más sodio más sal porque tiene el agregado de sal y además tiene algunos aditivos si si vemos otro ejemplo como puede ser una fruta como el durazno vamos a ver que por un lado tenemos el durazno como alimento natural el procesado que vendría a ser un durazno en almíbar al cual se le agregó azúcar y después un ultra procesado que sería un jugo y que aunque a veces asociamos que jugo de frutas natural es ultra procesado porque aparte de jugo de fruta tiene ingredientes como azúcar puede tener jarabe de maíz de alta fructosa puede tener colorantes saborizantes estabilizantes y otros aditivos incluso en casos como el del jugo en polvo puede ni siquiera ver nada del alimento natural si podemos tomar un polvo para preparar jugo que ni si sea sabor durazno ni siquiera tenga durazno es más muchas veces hasta figura en la lista de ingredientes como que tienen agregado de vitaminas minerales que son sintéticos para darnos esa falsa idea de que son naturales pero evidentemente no lo son lo que vemos es que a mayor grado de procesamiento el alimento ultra procesado va a tener mayor cantidad de grasas mayor cantidad de sal mayor cantidad de azúcar va a tener cada vez menos del alimento natural y por lo tanto va a ser menos nutritivo porque va a tener menos nutrientes menos vitaminas minerales menos fibra y así que mi consejo es que si podés en el día a día evites los alimentos ultra procesados trates de dejarlos para ocasiones especiales y que diariamente elijas preparaciones caseras que estén elaboradas con alimentos naturales que son lo mejor para tu salud y para que te sientas bien así que bueno este fue el primer consejo práctico ahora te toca a vos ponerlo en práctica hasta la próxima